Si podíamos sumar una victoria ahí, la UEFA se quedaría ya muy cerca y la Champions todavía quedaba, pero la UEFA sí que ya quedaría muy cerquita, quedaría en la mano. Ellos también quieren ganarnos, yo creo que la gente no se va a acordar los temas de los despachos, pero sí por los puntos que le hacen falta también para seguir luchando por la UEFA. No voy a hablar de presentajes, pero sí, un presentaje muy alto ya de clasificarte para UEFA, todavía quedando tres partidos, pero bien, ahí certificaríamos que dejábamos casi a Atleti que ya apartado de la lucha con nosotros, la pelea. Creo que son profesionales, que a mí que no me digan que un profesional entra en el campo y que no va para intentar hacer lo mejor, ahora si lo consigue no sé, porque es un campo difícil, como sabemos que en Sevilla es difícil, pero bien, yo creo que Atlético de Madrid que va a entrar y va a dar la tal y va a intentar ganar el partido e empatar, no creo que va a ir con el partido ya hecho.